El guión de Jari fue tan bueno que atrajo al A-lister Kevin Costner, quien era la estrella más grande del mundo y el hombre más influyente en Hollywood en ese momento, debido a que todo lo que tocaba se convertía en oro. No fallaba con un solo proyecto. Había sido aclamado por la crítica después de ganar el Oscar al Mejor Director y Mejor Película por Danza con Lobos, la favorita de Joe, quien ha dicho en varios episodios que la considera incluso mejor que Goodfellas, y la respetada JFK JFK, que fue un episodio doble aquí en Las Repetibles, se los invitamos a verlo. Mientras que también tuvo un gran éxito de taquilla con Robin Hood, Prince of Thieves, Robin Hood del Príncipe de los Ladrones, y The Bodyguard, el guardaespaldas con Whitney Houston, una película que está, si no me equivoco, Ralphie, en el top 5, top 5 de los 90, creo que tú lo dijiste, me pareció. El problema era que Kostner quería cambiar el enfoque de la historia más hacia Wyatt Earp, es decir, hacia su persona, ya que él haría ese papel, obviamente, en lugar de todos los personajes secundarios que eran prominentes a lo largo del guión de Jerry. Dado que esa no era una opción para el guionista, Kostner decidió seguir adelante y desarrollar un proyecto propio sobre el mismo personaje, iniciando entonces una competencia directa con Tombstone, y contratando a un director establecido y respetado como Lawrence Kasdan, a quien yo, digamos, conoce y respeta, quien lo había dirigido previamente en Silverado. La carrera sería entonces por quién terminaría su película primero, y cuál de las dos sería un mejor film al final. Aunque Kevin Kostner dio su bendición, que no sé por qué la necesitaban, pero ahora veremos la razón, para proceder con la filmación de Tombstone, se dedicó a bloquear su producción al pedirle a todos los estudios que la evitaran, por lo que solo pudieron obtener el apoyo de Buenavista al final. Kostner, después de todo su éxito de taquilla y crítica, había ganado mucho poder en Hollywood y no tenía miedo de ejercerlo, usando esa influencia para obstruir varios procesos para la producción y casting de Tombstone. Tombstone no fue el comienzo de la rivalidad entre Kurt Russell y Kevin Kostner. Unos años antes, Russell trató de obtener el papel principal en Bull Durham, la bella y el campeón, pero se lo dieron a Kostner a pesar de la experiencia en la vida real de Kurt Russell como jugador de béisbol de las ligas menores. No sé si sabía eso, Joe. Aún con todo esto, Kurt Russell siguió adelante con el proyecto porque le tenía mucha fe al guión de Jari, pero la sombra de Kostner se notaba sobre la producción de Tombstone. Durante la preparación, el diseñador de vestuario había descubierto que la película Wyatt Earp, que así se llamó la de Kostner, ya se había apoderado de la mayor y mejor parte del guardarropa existente en Hollywood para los westerns, por lo que Tombstone enfrentó un desafío tras otro. Todo mientras iba en contra de la influencia de Kostner, quien presionó a muchos proveedores y especialistas necesarios para el proceso de creación de películas como dobles de acción, diseñadores de escenografía, etc. Con el propósito de que declinara participar en la película de Russell por temor a no poder trabajar con otras producciones importantes de Hollywood si Kostner decidiera incluirlos en su lista negra. Entonces, les pregunto, ¿cómo vieron la rivalidad que se desarrolló no solamente entre Kurt Russell y Kevin Kostner por poder hacer la mejor película sobre Wyatt Earp en la menor cantidad de tiempo, sino también entre los equipos de producción y mercadeo de ambas cintas? ¿Les parece que el ego de los actores y productores de Hollywood puede terminar arruinando películas que, si no estuviesen compitiendo con otras, pudieron haber sido filmes de mucha más calidad? Voy a empezar contigo yo ahora. Bueno, interesante, ya que digamos que desconocía todo este, todo este feud, toda esta papugna que tenían estos dos actores. Es interesante porque, a ver, yo pienso que aquí Kevin Kostner utilizó el libro de cómo dañar a otro de la empresa de Harvey Weinstein o de Disney, porque Disney también lo ha hecho. He escuchado Tarantino, una entrevista de Tarantino que dice que Disney le bloquea sus estrenos con los cines, o sea, es una locura. Y es gracioso porque, pues mira que en ese momento Buenavista Studios era de Disney, entonces Disney no era tan poderoso en ese momento, por lo menos en cuanto al cine. Mira, Max, creo que también es de Disney. Sí, también. Sí, pero, o sea, muy interesante, o sea, al final, no sé, o sea, pienso que si Kevin Kostner no se puede llevar el proyecto que quería, que era Toonson, que no puedo conseguir protagonizar y de repente meter su manera de hacer la película. No sé, o sea, nunca he estado de acuerdo con ese tema, porque ya lo hemos discutido aquí de sacar varias películas similares o de la misma temática, en este caso del mismo personaje incluso, así muy seguido. Está bien, o sea, porque al final, contá, a ver, utilizó todo esto y cuál fue el resultado. O sea, al final, Toonson de todas maneras fue la mejor porque era la mejor. Es que, es que, eso es lo que te iba a decir, Joe, cuando les pregunté hace un momento, o sea, digamos, de que si la película hubiera sido mejor como una épica, la respuesta ya la teníamos, porque la épica se hizo, la épica se filmó y la hizo Kevin Kostner. Exacto. Y Wyatt Earp como película, aunque es, técnicamente, ahí sí yo me apoyaría en ti, yo, técnicamente porque es una película superior porque la dirigió un, o sea, un director como Lawrence Kasdan, pero no es una película más entretenida que Toonson. No, a Wyatt Earp le falta mucho punch, es muy, no sé, es muy, muy poética, o tiene otro ritmo. Sí, ahora, te pregunto, ¿tú culparías o culpas a Kevin Kostner por lo que hizo? Él era el Golden Boy en ese momento, él era Kevin Kostner, ¿cierto? O sea, tú tienes la filmografía que leí yo. Hay personas y hay personas. ¿Se vienen a hacer eso? Hay personas y hay personas y parece que, bueno, esa es la personalidad de Kevin Kostner, utilizó el poder que tenía en ese momento para hacer hasta lo imposible, para que la película no resultó y al final no funcionó. Porque al final, si tienes un buen producto, todo puede ir en tu contra y al final la película con todos los efectos que tiene todavía es superior a la que hizo, a la que hizo él con todo, con mejor dirección, a lo mejor con más presupuesto, una película, digamos, mucho mejor filmada en todos los aspectos. Y, pues, al final no fue así. Entonces, lo que te iba a decir es que yo pienso que si tú tienes un proyecto así, lo que tú debes hacer es no, no, o sea, si tú quieres opacar ese proyecto, no haz una película del mismo personaje, haz otra historia con otro personaje, hazlo también un western, y haz que esa, aparte, pues, brille como una película sola y no, digamos, como que, ay, no hice esta, entonces voy a hacer una igual, pero mejor. Entonces, para que no te resulte al final, entonces queda, ¿no?, como un ridículo también. Es el ego, yo, es el ego, o sea, y vuelvo y digo, o sea, es un tema de que, o sea, la pregunta que yo me hice siempre fue, ok, tú eres Kevin Costner, ¿cierto?, tienes, digamos, o sea, todo el poder, digamos, en Hollywood en ese momento, eres el actor más cotizado. Recordemos que Tom Hanks todavía no se había convertido en Tom Hanks, ¿cierto?, porque ese año fue el año que ganó el Oscar en Filadelfia, ¿cierto? Entonces, Kevin Costner estaba solo en la cancha, él estaba dominando totalmente. Entonces, oye, o sea, si tú tienes el poder, ¿saben qué hubiera hecho? Si hubiera hecho, ¿sabes qué yo?, o sea, bloqueo la filmación y punto. O sea, no, no permito, digamos, que ni siquiera se haga, porque primero que todo, o sea, pues, sale más o menos al mismo tiempo que la mía, ¿cierto?, ¿cierto? Entonces, y ya hemos visto, digamos, que ese tipo de cosas no funcionan, a veces se cancelan entre las dos. Y es una barra de comparación también, porque entonces, ¿cuál es mejor? Exactamente, o sea, se compara una con la otra, o sea, ya la gente, digamos, también se aburre del personaje, o es que acabo de una película de Wyatt Earp, ¿por qué voy a ver otra? Entonces, ahí la carrera es, bueno, ¿cuál de los dos sale primero? Entonces, se apresuran, digamos, en la producción, no le prestamos tanta atención a los detalles, entonces sale un film que resulta ser un film como inferior. O sea, todo esto, digamos, arruina las producciones y uno se pregunta por qué lo hacen, y al final del día es un tema de egos, ¿cierto? No sé tú qué opinas, Ralf. Sí, sí, definitivamente. O sea, imagínate estar en la posición de Kevin Costner, donde te están, todo el tiempo todo el mundo te está diciendo que eres el mejor, que el mundo es tuyo, y te sale una competencia de estas. El tipo en la cabeza segurísimo estaba, sabes, yo voy a hacer esto mejor porque yo soy Kevin Costner, y voy a aprovechar todo mi poder para simplemente bloquear y sacar un mejor producto. No tenía un mejor producto, no tenía forma de saber que iba a ser un mejor producto, un peor producto, tampoco. Al final apuesta y pierde. Y otra cosa interesante es el tupe que se dio esta producción de, no importa las exigencias, rechazar a Kevin Costner. Ese era el punto, ese es un punto muy importante, yo. Porque ya el que hubiera tenido a Kevin Costner le hubiera garantizado una taquilla. Claro. Pero Jerry, el guionista, él dijo no, porque este tipo quiere, a momento, que la historia sea sobre Wyatt Earp, que después lo vimos en Wyatt Earp, ¿cierto? Cómo era la película, y Jerry quería que fuera una historia sobre los Earps, ¿cierto? Los hermanos, ¿cierto? Sobre Doc, y sobre, o sea, pues no, los vaqueros también, y hasta sus esposas, todo este tipo de cosas. Y sobre los villanos también, porque los villanos también tienen gusto. Sobre los villanos, los vaqueros, por eso dije, los cowboys que le llamaban así. Bueno, pero, pero, o sea, yo creo que sabiendo todo lo que aconteció durante la preproducción de ambas cintas, me parece que si hubiésemos tenido que apostar sobre cuál iba a ser más taquillera y críticamente mejor recibida, sin duda alguna, en ese momento, cualquier hombre ha apostado por Wyatt Earp sobre Toompson. Por lo menos, un 5 a 1 lo hubieran dado Toompson y Wyatt Earp hubiera sido un 2 a 1. Tiene una estrella de mayor peso y en mejor momento. Un director de renombre y sin problemas de interferencia por parte del elenco. Y tampoco debía enfrentarse a limitantes como las que creó Costner para la película de Russell. El hecho de que Toompson ha de resultado siendo el mejor film de los dos nos deja claro que no siempre los que tienen todas las influencias y facilidades van a presentar la mejor película. A veces las personalidades y la arrogancia de las personas de peso en Hollywood se entrometen en el desarrollo de los proyectos y quién sabe cuántas buenas películas hemos dejado de ver simplemente porque alguien se ofendió, porque algún ejecutivo tuvo cierta enemistad con una persona que estuvo involucrada en otro proyecto que terminó siendo boicoteado. Al final parece que la rivalidad entre Kevin Costner y Kurt Russell no fue tan grande ya que aceptaron trabajar juntos en la película 3000 Miles to Graceland, 3000 Millas al Infierno menos de una década después, en el 2001 sabemos que es una de las películas favoritas de Ralphie también de esos años. Gracias por ver este video, esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.